This is a remix, yeah Tú no eras mala, tú eras la peor Lograbas tu cometido, yo cometí un error Me llamas borrachita que la lleve Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces Si te haces herida, puedes llamar 911, no a mí Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Baby, llamas al 911 De culo tengo más de once Te tenía aquí, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle el bronzer Y otra nueva, pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba a aquella Baja sin ya mi monte estrella Y caminaste en el cuarto Pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Y en un Airbnb con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí A toita tu amiga, en bajista le metí Si supiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone, tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arranca pa' emergencia Tranquila, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz, pero tú lo oscureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida, pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Yoki Y hoy se va hasta abajo, seguro aquí Mirá cómo es la vida de las dos Ahora está llorando este cabrón Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, pues llama al 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Bese yo no me siento la vida Cerebro La presión Dime el aplauso El bloque Yeah El fucking bloque Rich Music Ah, 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 ah Y si te vas tranquila Y si te vas tranquila Gracias.